Vamos a hablar un poquito del deporte en este segmento que tenemos acá en CUNANO Noticias con la finalización del Rally Dakar. Recordemos, se llegaba hacia Bolivia y de Bolivia se volvía hacia Argentina, pasaba por Tucumán, después Córdoba y terminaba en la capital federal con el triunfo del equipo francés. Mucha diferencia, sacó casi 1300 puntos a la Argentina que lamentablemente terminó entre uno de los últimos, no pudo cumplir con un buen Rally Dakar como venía haciendo en los últimos años. Si vamos al tenis, arrancó también lo que es el ATP de 1000, el Master 1000, mejor dicho, de Australia, con la gran participación de Renzo Olivo que está pasando ahora, está en las semifinales de este gran torneo que se está llevando a cabo en el país de Australia. Recordemos, Juan Martín del Potro no participa de esto, se le descontarán puntos si va a participar ya de lo que sería Copa Davis, que en momento va a arrancar. También arrancó el ATP de Buenos Aires, donde después de segunda ronda, tercera, ahí también va a participar el Rosarino en esa jornada histórica que siempre se hace en Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de handball porque se está por terminar el Mundial y la selección no tuvo un buen evento justamente en este Mundial. Francia llegó a la final, seguramente la estará jugando ahora en este fin de semana. Pero vamos a hablar un poquito de Argentina que no llegó bien, que quedó afuera, lamentablemente otro, no sé si fracaso, pero tiene que subir un poquito más este deporte la Argentina que no pudo llegar a la meta que era la final. Lamentablemente se quedó afuera en cuartos de final y bueno, veremos qué pasa en la final que se va a jugar en los próximos días. Vamos a hablar un poquito del deporte rosarino, que es local, por supuesto. No tiene ayuda económica, no tiene ayuda política, se han caído varios eventos por este motivo. ¿Por qué no tiene una ayuda económica? Porque lamentablemente si vemos a las empresas les importa más poner plata afuera que poner plata adentro. Es intra, no intro. Ese es el problema que hoy tiene el deporte rosarino. Bueno, tiene buenos deportistas, por supuesto. Estábamos hablando de Renzo Olivo, hablamos de las chicas del hockey, hablamos del rugby, podemos hablar de duendes, podemos hablar también del básquet, el tala y otros equipos más que la verdad que vienen teniendo buenas actuaciones. Pero si hablamos de básquet, por ejemplo, dentro del básquet se le pone mucho dinero a Bañuls, a Central, que la verdad que no es importante hoy el básquet. Hoy News Central es fútbol. Y si vemos también las actualidades económicas, muy bien no le va ni a Central ni a News, pero eso lo dejamos aparte. Pero hay buenos deportistas, hay buenos géneros de deporte que la verdad que le está yendo bien. Y necesitaría una ayuda económica además, la ayuda que le da a los clubes de la municipalidad. Y ayuda también política de algunos partidos que se la jueguen, que puedan, no sé, es como apadrinarlos en el deporte hoy amateur y también profesional de la ciudad de Rosario. ¿Le vendría bien a Rosario un estadio único? Se ha hablado de este tema. La verdad que le vendría maravilla. Bueno, solo se hablaría de... ¿Por qué no traer a la selección mayor para jugar eliminatorias? No ahora, bueno. Bueno, sí. Se puede hablar de traerlo a la selección para jugar algún partido de eliminatoria de acá. De acá hasta Rusia sería muy pronto. Pero, ¿por qué no las próximas eliminatorias? Traerlos y jueguen acá, que se diviertan. También hacer deportes mundiales, ¿por qué no un mundial olímpico? Estaría bueno, pero hay que ponerse en hora. Creo que el gobierno podría poner un poco de dinero en lo que es el deporte amateur, darle más trascendencia al deporte rosarino. Pero, bueno, eso lo vamos a dejar aparte. Da para mucho para hablar. Si hablamos de Newell's, terminó la pretemporada. Ahora está siguiendo... Va a empezar a jugar algunos partidos en Mar del Plata. Hizo mucho físico. Le dio mucho hincapié a los físicos Diego Sela. Ya con el Plata prácticamente al día, en el dinero. Ya cerrando algunos temas con los empleados Newell's. Que ahí tiene que poner más hincapié. También ya prácticamente, como digo, cerrado el tema económico de los jugadores. Se jugaría amistosos con Douglas Hayes, con Colón y con Unión. Obviamente con esta incertidumbre, si arranca o no el torneo. Arrancaría el 3, arrancaría el 12, arrancaría en marzo. No arrancaría. Esperemos. Pero Newell's se está preparando. Al igual que Rosario Central, ya con la pérdida de uno de los jugadores más importantes y emblemáticos de este año, que fue Walter Montoya, que se fue a Italia. El Genoa, recordemos, tenía ofertas de River, ofertas de Boca y ofertas de este equipo italiano, el Genoa. Bueno, se fue para Italia. Ha dejado... Hay un bloque para cerrar. Pero creo que todavía sigue esperando refuerzos en Montero. Le ha llegado un defensor y espera, por lo menos, un volante que pueda hacer las veces de Montoya. Ha perdido un jugador importante, Central. Y si hablamos de los dos equipos de Rosario, obviamente del ascenso. Hablamos de Argentino, hablamos de Central Córdoba. Y sigue las preparaciones físicas de cara. Tanto Central Córdoba al torneo Primera C y Argentino-Rosario a Primera D. Ya se enfrentaron entre dos. La verdad que fue una linda fiesta la que se bebió en Santa Clara del Mar, entre Saladitos y Charrúas. Pero uno, que es el equipo de Moseta, que se está preparando para evitar el descenso, sumar puntos y empezar a encaminar un poquito a dejar a Central Córdoba en Primera C. Y Argentino-Rosario, con la ilusión de subir puestos, de seguir subiendo puestos, de tratar de quebrar el poderío de Atlas, y bueno, así poder subar por lo menos un ascenso directo o el reducido, que hoy está en el puesto sexto y está entrando en esa chance de reducido. Pero Argentino-Rosario yo creo que tiene un poquito más para subir de categoría y poder jugar a un clásico, porque no, en la Primera C y Ante Central Córdoba. ¡Gracias!